Era muy poco probable que pudiera quedar embarazada. Lo más seguro es que tuviera que ser in vitro. En marzo de este año, Irán Castillo confirmó que tenía un nuevo romance. A los pocos meses, ella nos anunció que a sus 44 años de edad estaba comprometida y embarazada. Prácticamente imposible que nos embarazáramos, pero sentimos que sí se podía. Desde ese momento, Irán no solamente se ha mostrado más contenta y feliz con la vida, sino que también nos ha compartido varios detalles de esta etapa tan bonita de su vida. A través de redes sociales, ella nos ha mostrado sus baby showers y lo contenta que está con su pareja, Pepe Ramos. Irán se sentía muy mal, como que se me prendió el foco y dije, oye mi amor, pues ya hace un rato que no te baja. Irán y Pepe nos quisieron platicar de cómo fue su proceso de embarazo. Y aunque los primeros meses ellos ni siquiera sabían que estaban embarazados, sí hubo un momento bastante delicado. Por poco más de tres semanas, ellos estuvieron al borde de la desesperación total. Empezó a decir que mi bebé venía mal, traía una trisomía 18. Irán contó que en los primeros meses, cuando le hacían los ultrasonidos, parecía que todo venía bien, pero el médico que los estaba atendiendo les comentó que faltaba un estudio muy importante. Cuando le dieron el resultado de ese estudio, se lo dieron por teléfono. Hay que tener un poquito de madre, y perdón por la palabra y por la expresión, para dar cierto tipo de noticias. Pepe platica que al día siguiente, después de esperar dos horas, le dieron los resultados de ese estudio. Cuando finalmente pudieron hablar con el médico, el doctor les dijo que una de las opciones era interrumpir el embarazo, que se sacaran al bebé. Cuando le dije, oye, ¿cuáles son las opciones? Pues la interrupción del embarazo. Y le dije, oye, ¿cuándo nos vemos? Este es un tema muy delicado. Bastante tristes, pero con la convicción de que querían seguir adelante. Irán y Pepe tomaron la decisión de cambiar de médicos. Ellos acudieron con una genetista que le hizo otros estudios. Ponía mis manitas con el bebé en la pancita, y yo sentía que el bebé me decía, mamá, estoy bien. El nuevo estudio consiste en extraer líquido de la placenta del bebé para poder determinar clínicamente su estado genético. Esos resultados les cambiaron la vida por completo. La doctora Edna nos dijo que no, que no venía con ninguna trisomía, que estaba bien el bebé. Irán cuenta que a pesar de que en un inicio tuvieron una muy mala experiencia con ese primer doctor, ella platica ahora su historia para que la gente no se quede con la opinión de un solo médico, que en ocasiones vale la pena ir preguntando a las demás personas. Porque en este tipo de estudios, Pepe nos dijo lo siguiente, hicimos casi casi un doctorado en ADN fetal de tanto que investigamos y supimos dos cosas. Ese era un estudio que da falsos positivos, pero también da falsos negativos. Ahora Pepe e Irán van teniendo una historia bastante feliz. Ellos cuentan esta experiencia, de la que afortunadamente solamente sacaron una lección. Lección que para las demás personas puede servir demasiado. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.